de todos modos ahora que jose lo ha mencionado sí que es cierto que yo creo que a ver yo por ejemplo yo convido con atletas olímpicos y no les desgrado de atletas olímpicos que viven de verdad de su deporte que tienen una beca y no les veo ese rollo que alguna vez todos hemos tenido yo ya he salido de ahí pues también me voy a ser viejo no pero yo cuando escucho no es que el culturismo son 24 horas no no son 24 culturismo son seis comidas y un entreno no no va a ser el culturismo más que la mano que un maratón porque el culturismo tiene que ser más que natación no culturismo son como estos seis comidas vas a tu entreno a la hora que estés en el gimnasio y luego el resto del día pues trabajas te vas con tu mujer lo que tendría que ser lamentablemente es un deporte que atrae muchas personas obsesivas hay mucho trasfondo emocional a veces y tal y a veces es cierto que todos hemos estado en ese punto de que culturismo 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 y realmente no vas a ser mejor culturista es que no vas a ser mejor culturista lo que tienes que hacer es especializarte en esos seis momentos de las comidas y en ese entrenamiento hacerlo perfecto pero claro es como dice jose nos metemos a los tres meses ya estamos con la flipada nos compramos dos revistas que bueno yo me compraba dos revistas ahora estamos con las redes que tal que mirando a los americanos pensando que los americanos van de ese rollo y cuando convives un poco con ellos hablas tres veces con ellos es que esto estoy oyendo de puta madre entrenan lo justo el que entrena y comen lo que van pillando y llegas tú aquí que si pesas el arroz que si tres gramos de carnitina dos de glutamina no es tan complicado no es tan complicado y no va a marcar la diferencia y te lo hace una vía mucho más complicada sí sí yo creo que a ver un chaval joven tú no a ver yo por ejemplo cuando tengo un asesorado jovencito yo no le puedo decir nada escúchame si no te comercian de arroz comete 50 evidentemente no porque por pero no por no porque no deba de ser así sino porque si tú un chaval joven le dices que suelte es que le dice porque un día no te salte porque no te saltes una comida no pasa nada no se la va a saltar un día se va a saltar el martes el jueves y el sábado entonces evidentemente hay que entender esa disciplina para luego ya empezar a soltar pero cuando empiezas a soltar te das cuenta que es cuando empiezas a progresar cuando estás ahí es que al final estás ahí metiendo una tensión con lo que todos sabemos que toda esa tensión genera una escalada de acontecimientos en tu organismo que están muy alejados de generar un buen un buen caldo cultivo para provocar la hipertrofia muscular que es el objetivo pero cuanto más es como lo está diciendo antes cuanto más relaja estás cuanto más suelto estás y demás es cuando progresar de hecho yo yo hablo de mi experiencia yo cuando más he progresado no ha sido cuando más entrenado ni siquiera cuando más química ha usado ha sido cuando mejor está en mi casa cuando fui padre cuando con mi mujer está de puta madre cuando tenía un buen curro cuando ha dicho cuando progresa y dejó de presión mejor este año no comió también ya pero estabas tranquilo en este tema me gustaría que sergio hiciera su aportación porque creo que es interesante es un peso pesado en la mesa es el único peso pesado que tenemos y en los dos últimos años su progresión en cuanto a ganancia de masa muscular ha sido espectacular y lo tenemos muy hablado y creo que el factor fundamental ahora que se ve el tema del estrés que puede ser un tema interesante ha sido ese a ver yo por ejemplo un tema que tuvo mucha controversia fue cuando cuando bueno cuando di el paso a frank spin y bueno en cosa de un año conseguimos subir 15 kilos magros encima una tarima al final bueno la grandísima mayoría de la gente siempre lo va a asociar pues a la química no es que sabe dios lo que lo que le metería no o sea ya os digo que más de uno bueno de esta mesa yo creo que prácticamente los tres o sea vosotros tres tienen visto mi preparación y no es nada de otro mundo sabes no es nada que tú lo veas y digas joder cuánta cuánta chufla se mete este pero sí que soy una persona que a base a ver yo aunque tenga 26 años ya son muchos años compitiendo con muchos si lo comparo con sergio soy un mierda pero bueno que ya llevo compitiendo desde los 18 llevo siendo vamos a decir culturista desde los 15 porque bueno ya mis 15 años ya era muy estricto con la alimentación ya ya tenía un objetivo vale pero lo que vivía a lo largo de estos años me hizo darme cuenta de una cosa que yo los primeros años probablemente frené ese desarrollo de masa muscular por el simple hecho de pasar vamos a decir la línea del disfrutar de tu preparación y el de vivir en una obsesión constante el no saber desconectar el no saber canalizar el estrés el pasarte 24 7 pensando joder porque no me crecen los brazos como es que las piernas es que el pecho no yo estos últimos años que fue los que más progreso tuve aparte de bueno obviamente los entrenamientos la dieta la química y todo yo cuando entro en mi casa es mi lugar de evasión es donde yo me evado el culturismo era lo que decía el sergio y frank vale tiene que formar parte de tu vida pero no tiene que ser tu vida la típica frase no es que el culturismo me apartó de no mentira el culturismo no te aparta de nada o sea no llega el culturismo y te pone una pistola en la cabeza eres tú el que se aparta de seres queridos parejas amigos sociedad vale o sea quiero que lo tengáis en cuenta sobre todo pues bueno si alguno estáis empezando que seguro que habré alguno que que estéis dando vuestros primeros pasos vale puede ser una una disciplina que que te llegue a atrapar que te puedas llegar a meter en una burbuja pero no sólo en esas vamos a decir 12 semanas de preparación hasta subirte una tarima sino que se puede convertir en una burbuja constante apoyaros mucho la gente que tenéis a vuestro lado o sea la gente que os quiere entonces cómo vais a progresar muchísimo más y de manera más eficiente sabiendo canalizar el estrés siempre se le da la importancia a la dieta igual no me puedo saltar la dieta porque si no tal lo decía jose no 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 le echo especias a la comida ya tío redes sociales hoy día nos han traído un exceso de información que nos hacen sobre analizar todo o sea absolutamente todo tú tienes 20 perfiles distintos de entrenadores los cuales te hablan del mejor sistema de entrenamiento y un chaval que empieza hoy día no sabe cómo entrenar cómo empezó yo fijaos yo estaba en un pueblo de 3.000 habitantes y era una salita con un cruce polea una máquina de extensiones un press banca plano y había unas dominadas y fondos bueno pues yo hacía todos los días 10 series de dominadas 10 series de fondo 5 de banca un poco remolir onda no hacía ni brazos y un poco extensiones y así me tiré cerca de dos años yo disfrutaba en dos años yo tenía ya cierta base con simplemente eso no hacía nada más y poco a poco es que la propia experiencia la propia lógica el propio sentido que tú vas dándole a todas esas sesiones te va llevando realmente a lo que a ti te va a funcionar les sabéis que yo soy una persona que me gusta mucho probar sistemas de entrenamiento yo he probado absolutamente todo más que me falta pero si yo a día de hoy me tuviera que volver a preparar para competir no estaría haciendo las cosas que estoy subiendo a la instagram estaría haciendo lo que hice cuando estaba para competir este verano y vas a decir es que sí o sea eso es lo que a mí me funciona pero yo eso tampoco os lo puedo trasladar a vosotros eso tenéis que verlo vosotros 3 al sobre analizar las cosas tío al decir estaré entrenando bien estaré sí posiblemente sí o quizá no pero o sea la finalidad no es esa la finalidad es que entrenes estaré haciendo bien la dieta porque ahora estoy tomando hidratos aquí y aquí éste no toma hidratos porque la insulina porque haz la dieta y luego analiza cómo te ha ido te ha ido mal cámbialo prueba vale pero no no sabes decir no existe el camino correcto existe claro existen muchos caminos que al final llegan a lo mismo por eso muchas veces vemos preparaciones o dietas de preparadores con mucho renombre o incluso entrenamientos y dicen es que esto es por lo que se mete coño mirar la terapia no no puede ser por lo que se mete porque tampoco tiene sentido para él tiene sentido para ti quizá no 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 Gracias por ver el video.